En esta segunda clase vamos a ver dos problemas básicos del equilibrio en el que vamos a usar los conceptos que hemos estudiado en la clase 1. Vamos a leer el primer problema. Estos problemas quiero que los, después de entenderlos, que los paséis a vuestros apuntes. La K sub c, que es la constante de equilibrio, recordad, el valor de la Q en el equilibrio. La K sub c, de la formación del amoníaco. Formación es partir de elementos del sistema periódico en su forma más estable, o sea, H2 no H y N2 no N. Y te dice formación del amoníaco es partir de elementos y obtener un compuesto. Estos son elementos, esto es un compuesto. Bueno, pues la K sub c de la formación del amoníaco a 425 grados es 14,13. ¿Vale? Ese es el valor del cociente en el equilibrio. En un recipiente de 5 litros, esto es la V, introducimos 2 moles de hidrógeno, 2 de nitrógeno y 4 de amoníaco. ¿Vale? 2 moles de hidrógeno, 2 de nitrógeno y 4 de amoníaco. Cuando se alcanza el equilibrio, se mide la presión total y me dicen que es 93,87 atmósferas. La pregunta es, ¿qué calcule la concentración en el equilibrio de cada sustancia? Un problema típico, típico de la EVAU. Vale, pues se pone concentración inicial. 2 moles en un recipiente de 5 litros. Pensad que son gases, todos son gases. Luego el volumen es el de recipiente que los contiene. Los gases se expanden hasta ocupar todo el recipiente. Inicialmente de nitrógeno pongo 2 moles en 5 litros. Y de amoníaco he metido 4 moles en 5 litros. Concentración, molaridad, por chete significa molaridad. Moles de soluto partido el volumen. El volumen de disolución, que en el caso de un gas, el volumen es el del recipiente. Vale, pues en todos los problemas de equilibrio ponemos 3 líneas. Cambios en concentración inicial. Los cambios. En este caso en moles solo, no en moles partido litro. Y eso hay que especificarlo en moles. Y luego concentración una vez alcanzado el equilibrio. Los problemas se pueden plantear con X o con alfa. Ya veremos lo que es alfa. Alfa solo vale cuando la reacción es de disociación. Esta no es de disociación, sino de todo lo contrario. Es deformación. Bueno, pues o sea, que aquí trabajamos con X. Lo primero que tenemos que plantearlo es cuánto vale el cociente al principio, cuando he hecho esos moles en ese volumen. Hallamos Q. Q sub C sería concentración de lo de la derecha, que es el amoníaco, 4 partido 5, elevado al coeficiente, que es 2, dividido entre las concentraciones del nitrógeno elevado a 1 y del hidrógeno elevado a 3, ¿vale? Pues eso es lo que he puesto. 2 quintos elevado a 3 y 2 quintos. Hago esa cuenta con la calculadora. Bueno, aquí he simplificado un poquito, porque aquí tengo 5 al cuadrado y aquí tenía 5 al cubo y 5. Pues lo que he hecho ha sido tachar 2 5 con otros 2 5. Y los otros 2 que me quedaban, como era aquí abajo, pasan arriba. Os recuerdo que cuando tenéis una fracción que es A partido B, dividido todo entre C y D, os recuerdo que el A y el D pasan arriba y el B y el C pasan abajo. Es decir, esto junto con esto pasa arriba y el B y el C queda debajo. Vale, pues me quedan 2 5 arriba, luego 4 al cuadrado que es 16, 2 al cubo que es 8 y este 2 que es este 2. Tecleo eso y me da 25. Y ahora comparo y digo, ahora mismo Q vale 25. ¿Cuánto tiene que valer esa Q en el equilibrio? Tiene que acabar valiendo 14. Pues vale demasiado. ¿Veis? Q es mayor que K. No estoy en el equilibrio y Q tiene que valer K. Como Q es derecha entre izquierda, ¿qué tiene que hacer un cociente para disminuir? Pues disminuir el numerador, pero el numerador es lo de la derecha. Y aumentar el denominador, pero el denominador es lo de la izquierda. Por lo tanto, aquí pierdo menos y aquí pongo más. Pero eso en cada problema será una cosa. En este caso es menos y más porque tengo que perder de la derecha y ganar de la izquierda hasta llegar a valer 14. Hay muchos problemas en los que uno de ellos es 0. Por ejemplo, imaginaos que esto fuera 0. Si esto es 0, es ridículo pensar que voy a poner menos. Si no tengo nada, no puedo restar. 0 menos algo es absurdo. ¿Vale? No puedo perder. Mol es que no tengo. ¿De acuerdo? O sea, que a veces dices, es que no sé hacia dónde se va. Bueno, si uno es 0, ya tienes claro hacia dónde se va. ¿Vale? Siempre será 0 más algo, nunca 0 menos algo. Y ahora pongo, cuando se alcance el equilibrio, ¿qué me va a quedar? Bueno, vamos a ir por partes. En la línea de cambio sabíamos que era aquí menos, aquí más y aquí más. Pero menos cuánto, más cuánto y más cuánto. Se pone en función de x, donde x van a ser los moles que reaccionan, pues en este caso de nitrógeno, porque el nitrógeno tiene un 1 como coeficiente. Entonces, llamo x a los moles que se van a formar de nitrógeno, llamo 3x a los que se van a formar de hidrógeno y llamo 2x a los que voy a perder de amoníaco. ¿Y eso por qué? Porque cada vez que pierdo 2, mirad el coeficiente, la reacción se va hacia el izquierdo y se forma 1 y 3, en esas proporciones. Luego, si pierdo 2, se forma 1 y 3. Si pierdo 2x, se forman x y 3x. Si no hubiera ningún coeficiente que fuera 1, imaginaros que el nitrógeno llevara un 4. Pues nada, ponemos aquí un 4 y punto. Diría 3x, 4x y 2x. Vamos, que la línea de cambios es, se pone con x y delante de la x va el coeficiente estequiométrico. Muy importante, lo tenéis aquí en verde, que la línea de cambios siempre en las proporciones de los coeficientes estequiométricos. ¿Vale? Porque, ¿qué me indican estos coeficientes? ¿Qué me indican? La proporción entre lo que se forma y lo que reacciona. Este 3 no quiere decir que haya que poner 3 moles en absoluto. Yo puedo poner en un recipiente lo que me dé la gana. Este ha puesto 2. Pero vamos, que yo podría poner 28 o 0. Este 3 significa que por cada 3 que reaccionan, pierdo o reacciona 1 de nitrógeno y obtengo 2 de amoníaco. No tiene nada que ver con lo que pongo al principio, sino con lo que reacciona y lo que se forma. Los coeficientes estequiométricos tienen que ver con los cambios, no con lo que he hecho al principio. Lo que he hecho al principio es lo que uno quiera en un recipiente, no tiene que ver con nada. Y al final, ¿qué tendré en el recipiente? Bueno, pues tenía 2 moles y se me acaban de formar 3X, pues tendré 2 más 3X. Son moles. Volumen, el mismo, el del recipiente 5. Repito, corchete, moles entre volumen, concentración en molaridad. De nitrógeno tenía 2, se me han formado X, pues 2 más X. Entre 5, que es el volumen. De amoníaco tenía 4. He perdido 2X, pues 4 menos 2X entre el volumen. Ahora, en el equilibrio, ¿qué va a ocurrir? Pues que la velocidad hacia la derecha va a ser la misma que hacia la izquierda. Y que esto, que es la concentración de amoníaco al cuadrado entre la de nitrógeno y entre la de hidrógeno al cubo, valdrá, perdón, valdrá este número, 14,13. Eso no me sirve para sacar la X, porque aquí me queda X al cuadrado partido X y partido X al cubo. Luego me va a quedar una ecuación que sería con X a la cuarta, X al cubo, X al cuadrado. Eso, alguno dirá, ah, pues lo hago por un fin. A ver, no. No, porque la X no va a ser un número entero. Entonces, las ecuaciones para poderlas resolver tienen que ser de segundo grado. Así que no es la manera de resolver, usar esto. Pues, ¿qué otro dato me da? El 93. ¿Qué es el 93 con 87? La presión total en el equilibrio. Bueno, pues vamos a recordar qué cumple. ¿Qué cumple la presión total? La ecuación de los gases. A ver, cuidado. No me pongáis P por V en RT solo, sino presión de quién y cuándo, moles de quién y cuándo. Si es la presión total en el equilibrio, los moles son los moles totales en el equilibrio. ¿Vale? Luego, en este tema no vale poner P por V en RT. Repito, si fuera la presión del hidrógeno al principio, aquí pondría los moles del hidrógeno al principio. Si es la presión de todos en el equilibrio, los moles de todo en el equilibrio. ¿Cuántos moles tengo en el equilibrio? Pues de hidrógeno, 2 más 3X. Y de nitrógeno, 2 más X. Y de amoníaco, 4 menos 2X. ¿Cuántos moles tengo en total? Pues voy a hacer la suma. 2 más 3X, más 2 más X, más 4 menos 2X. ¿Cómo se opera eso? Pues mirad, 2 más 2, 4 más 4, 8. Hay ese 8. 3X más X, 4X menos 2X, más 2X. Esos son los moles totales en el equilibrio. ¿Cuánto vale la presión total? 93,87. El volumen, 5 litros. La presión en atmósferas. El volumen, en litros. Luego, la R la tengo que poner en atmósferas por litro, partido que el mismo, que es 0,082. La temperatura, pues la que me decían. Me decían aquí que la K era a 425 grados, 14,13. Y que en un recipiente se da por hecho que a esa temperatura es cuando introducimos estas cantidades y el equilibrio se alcanza a esta temperatura. Luego, 425 más 273 para pasar a Kelvin, 698. Despejo los moles totales y digo, pero los moles totales ¿cuántos eran? 8 más 2X. Luego, al despejar los moles totales me ha salido 8 con 2. Lo igualo a 8 más 2X y saco la X, 0,1. Bien, una vez que sé la X ya lo tengo todo hecho. ¿Qué me pedían? Fijaros la concentración en el equilibrio de cada sustancia. Esta es la de hidrógeno, pero si sé la X sustituyo. Esta es la de nitrógeno, pero ya sé la X sustituyo. Y esta es la de amoníaco. Esa ya permanece constante. Una vez alcanzado el equilibrio, las concentraciones permanecen constantes. Hidrógeno, 2 más 3X entre el volumen, que es 5. Nitrógeno, 2 más X entre el volumen, que es 5. Y amoníaco, 4 menos 2X entre el volumen, que es 5. Como la X es 0,1, sustituyo y ya obtenemos la concentración de cada uno en molanidad. Por favor, no confundáis moles con concentraciones. Moles es el numerador. A veces me piden los moles en el equilibrio. Es el numerador. Dividido entre el volumen es la concentración en molaridad. La línea del medio la vamos a poner en moles y hay que indicarlo. Porque la primera va en concentración y la última también. Y la del medio solo en moles. Luego solo afectan a los numeradores. Solo afecta a los numeradores. Vale, pues este es el primero. Hay una cosa aquí que pone una observa importante, que es los moles totales al principio eran 2 más 2, más 4, 8. Y no coinciden con los moles en el equilibrio, que me daba 8 con 2. Vamos a ver por qué. Ahora bien hay explicado, pero os lo cuento. Al principio había 2 más 2, 4, 4 más 4, 8. Ahora fijaros los coeficientes de la derecha, 2. Y los de la izquierda, 4. Cada vez que pierdo 2 y se va hacia la izquierda, porque hemos quedado que se iba hacia la izquierda porque la Q era mayor que la K y tenía que disminuir. Cada vez que pierdo 2 se forman 4. Si en un recipiente se está continuamente perdiendo 2 y formando 4, perdiendo 2 y formando 4, hasta que se alcance el equilibrio. Y ya se pierden y se destruye la misma, se pierde y se forma la misma cantidad y ya no cambia nada. Pues al final tendré más moles. O sea, si cada vez que pierdo 2 se forman 3 y 1, 4. Si pierdo 2X y se están formando 4X hasta que se alcance el equilibrio. ¿Vale? Pues poco a poco voy aumentando el número total de moles. Y al principio es 8 y al final era 8 con 2. ¿Cuándo da lo mismo los moles al principio que los moles en el equilibrio? ¿Cuándo son los mismos? Cuando los coeficientes de la derecha y de la izquierda coincidan. ¿Vale? O sea, si resulta que esto fuera 1 y 1, pues daría 2. Y si perdiera 2 de amoníaco y se formaran 2 en total de hidrógeno y de nitrógeno, al final la suma de los moles en el equilibrio serían los mismos que al principio. Serían 8 y 8. Pero aquí no. Entonces esto es lo que me está diciendo, puesto que los coeficientes de la izquierda no coinciden con los de la derecha. Pierdo 2X, formo 4X. Cada vez tendremos más moles. Bien, pues ya está. En la clase de hoy tenemos que ver dos problemas. Pues este era el primero. Vamos a ver el segundo. Antes hay aquí una pequeña teoría. En reacciones de disociación, que es esto a la izquierda, una sola cosa, que se descompone en varias. Se puede utilizar X como antes, pero a veces nos piden usar alfa. ¿Y eso qué es? Pues alfa se llama el grado de disociación. Y es lo que se disocia cada mol. Es decir, ¿cuánto reacciona de cada mol que pongo? Yo pongo un mol de EA. ¿Y cuánto me va a reaccionar? ¿0,1 o 0,2 o 0,3 o 0,9? ¿Cuánto? Alfa está entre 0 y 1 porque es lo que se disocia cada mol que yo pongo en el recipiente de A. Luego está entre 0 y 1. Y el tanto por ciento de disociación es 100 alfa. Si alfa es lo que se disocia 1, pues el tanto por ciento es lo que se disocia en 100. Solo vale para reacciones de disociación. Así que cuando la reacción del problema sea así, lo puedo trabajar con X o con alfa. ¿Cuándo uso X? Cuando no me pidan o me den alfa. ¿Cuándo uso alfa? Cuando me piden alfa o me dan alfa. ¿Vale? No confundir grado de disociación con constante de disociación. La constante es la K, la K de equilibrio, la Kc. Lo que pasa es que cuando la reacción es de disociación, pues a la K se le llama constante de disociación. Pero no confundir la constante con el grado. Vamos a ver el enunciado a ver si entendemos algo. El HI, que se llama yoduro de hidrógeno, se disocia en hidrógeno y yodo. ¿Veis? El HI se disocia en hidrógeno y yodo. La reacción me tienen que decir cómo ajustarlo. O sea, esto vendría en el enunciado. Porque podría ajustar esto con un 2 o esto con un 1 y aquí delante un medio y un medio. Y claro, la K cambia. Si me dicen que a 700 Kelvin, Kelvin, el Kelvin, recordad, no lleva cerito. La K es 0,0183. Para la reacción de disociación, pues me la deben dar ajustada. Si no, doy por hecho que es siempre ajustada con los números enteros más bajos posibles. Y no con fracciones. Pero normalmente me lo dan ajustada. Introducimos en un recipiente ahora de 10 litros. Antes era de 5, ahora de 10. 5 moles de HI y un mol de hidrógeno. O sea, fijaros, metemos 5 moles de HI y uno de hidrógeno. Y de yodo nada, no pone nada. Cuando no ponga nada es que no lo han metido. Calcula el tanto por ciento de disociación del HI. ¿Vale? Es decir, de cada mol de HI que hemos puesto, ¿cuánto ha reaccionado? Hemos puesto 5. ¿Vale? Pues de cada uno, ¿cuánto ha reaccionado? Vamos a hacerlo con X y aquí está con alfa. En general, si me piden alfa, lo lógico sería hacerlo con alfa. Si lo he hecho con X es para comparar. Lo lógico sería hacerlo directamente con alfa y saltarme toda la parte con X. Solo quiero afianzar lo de X porque lo acabamos de ver por primera vez. Bueno, aquí la Q es 0 al principio. O sea, claro, si esto es 0, lo que os decía antes, si esto es 0, nadie se le va a ocurrir poner 0 menos algo. La Q es la concentración de hidrógeno por la de yodo. Pues algo por 0 es 0. Entre la de HI por 0, entre algo, 0. Entonces, 0 es menor que la K. O sea, es evidente. K negativas no existen. La K es un cociente de concentraciones. No existe en negativo. ¿Vale? Luego, 0 siempre es menor que la K. Así que tiene que aumentar la Q hasta valer 0,0183. Luego, en este caso, se va hacia la derecha. Así que será menos en los reactivos y más en los productos. Al contrario que antes. Y siempre en las proporciones de los coeficientes. Luego, la X que lleva adelante, el coeficiente 2, 1 y 1. ¿Cuánto tendré en el equilibrio? Pues había 5 moles, he perdido 2X, 5 menos 2X. ¿Cuánto tendré de hidrógeno? Pues tenía 1, se me han formado X, pues 1 más X. ¿Cuánto tendré de yodo? Pues no había nada y se me han formado X, pues X. ¿Vale? Me dan la K. Me dan la K ahora y no me dan otro dato. Luego vamos a usarlo. ¿La K qué es? Pues el valor del cociente en el equilibrio, es decir, la concentración de hidrógeno en el equilibrio por la de yodo, por, por, vale, no más, por la de yodo, en el equilibrio entre la de HI al cuadrado, coeficiente estequiométrico en el equilibrio. La H, ley de acción de masas, ese cociente toma un valor constante que depende de la temperatura y de cada reacción. En este caso, a 700 Kelvin para esta reacción, vale 0,0183. Bien, ¿cuánto es la concentración de yodo? Digo, de hidrógeno, 1 más X entre 10. ¿Cuál es la de yodo? X entre 10. ¿Cuánto vale la de HI al cuadrado? Pues 5 menos 2X entre 10. Esto es 0,0183. Y como esto es una ecuación de segundo grado, hay que hacerse las cuentas, o sea, hay que hacer 1 más X por X. Luego X más X al cuadrado de aquí. Os recuerdo cómo se hace un binomio, que siempre hay alguno que mete la pata. Es el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo, que es 4X al cuadrado, menos el doble, menos el doble del primero por el segundo, menos 2 por 5 por 2X, menos 20X. Me va a quedar una ecuación de segundo grado, o sea, que la puedo hacer. Esto es igual a la K. ¿Cómo se resuelve? El denominador lo paso multiplicando hacia la derecha. Y voy multiplicando 25 por 0,0183 más 4X al cuadrado por 0,0183 menos 20X por 0,0183. Y eso es esto que está aquí abajo. Eso es a la derecha. Y a la izquierda me queda X más X al cuadrado. Paso todo para un lado. Yo le he pasado todo para la izquierda. Entonces veis que lo que tiene X al cuadrado lo he juntado con la X al cuadrado. Lo que tiene aquí X lo paso sumando con la X esta. Y luego este de aquí pasa restando. Ecuación de segundo grado. X igual a menos B más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado, menos 4AC, menos 4 por A por C, partido por 2A. Y me salen dos valores. ¿Con cuál me voy a quedar? Pues con el que tenga sentido. La X no va a ser negativa. Y si me dieran los valores positivos, pues cogería el que pudiera restar multiplicado por 2 de 5. Es decir, lo que yo no puedo decir es tengo 5 moles y me van a reaccionar 6. Luego, si los dos valores fueran positivos y, por ejemplo, una de las X fuera 3, 3 por 2 es 6, ese le descartaría. Tengo que poder poner aquí el valor de la X, multiplicarlo por 2 y poderlo restar de 5. Si ya directamente uno es negativo, pues ya sé el otro. Entonces, ahora me piden que cuánto es el grado de disodiación, que es lo que reacciona cada mol, y yo diría, hombre, pues si la X es 0,28, 2X son 0,56. Entonces, como una regla de 3, yo diría, si al poner 5 moles me han reaccionado, o sea, se han disociado 0,56, ¿veis? De cada 5 puestos se han disociado 0,56 de cada uno. ¿Cuánto se habrá disociado? Pues a una regla de 3. Si de 5, 0,56, ¿de cada uno cuánto? 0,112. Eso sería alfa, el grado de disociación. Pues el tanto por ciento por 100, ¿vale? Si cada uno se disocian 0,112, 100 se disocian 11,2, el tanto por ciento de disociación. Si me piden alfa, el corrector no lo va a tener con X, lo va a tener con alfa. Así que vamos a practicar con alfa. Vamos a ver, ¿cómo se haría directamente con alfa? A ver, la reacción es esta, los moles, la concentración es al principio, 5 moles en 10 litros, un mol en 10 litros y ninguno. Y ahora fijaros qué diferencia. A ver si podemos entender la diferencia. Alfa es lo que se disocia un mol, ¿vale? Alfa es lo que se disocia un mol. Pues bien, si tengo 5, se disocian 5 alfa. Razonar, alfa es lo que se disocia 1. 2 se disociarán 2 alfa, 3 se disociarán 3 alfa, 5 se disociarán 5 alfa. Como veis, el número que lleva delante alfa no es el coeficiente, no, no es, no se es, no es 5 menos 2 alfa. Es el número de moles que hay, es 5 menos 5 alfa. El número que va delante y detrás del menos cuando se trabaja con alfa, es el mismo, el que va delante y detrás del menos. Alfa solo sirve para reacciones de disociación. A la izquierda una cosa, a la derecha varias. Pues bien, siempre uso alfa cuando va hacia la derecha y se está disociando. Y va a ser n menos n alfa. Si pongo 28 moles al principio, 28 menos 28 alfa. Después, los otros, en función de los coeficientes estequiométricos, si reaccionan 2, se forma 1. Y si reaccionan 5 alfa, o 2 con 5 alfa se forma, la mitad, ¿qué relacionan entre el número 2 y el número 1? Pues que 1 es la mitad de 2. Pues, ¿qué número tengo que poner aquí? Pues la mitad de 5, 2 con 5 alfa. ¿Y cuánto se obtendrá de yodo? Lo mismo que de hidrógeno. Luego, 2 con 5 alfa de hidrógeno, 2 con 5 alfa de yodo. Voy a volver un momento y fijaros la diferencia. Aquí era menos 2x más x más x. ¿Qué llevaba la x delante? El coeficiente estequiométrico. Y ya, como la x es lo que yo quiera, pues habíamos llamado x a lo que se forma de hidrógeno, que es lo mismo que de yodo, y 2x a lo que pierdo de hi. Poniendo el coeficiente delante, ya me quedan las proporciones de los coeficientes estequiométricos, como tiene que estar siempre la línea de cambios. Pero, con alfa, no pongo 2 alfa, alfa y alfa está mal, porque alfa no es lo que yo quiera. Alfa es lo que se disocia un mol de la sustancia que está a la izquierda de la que se descompone. Luego, si 5 son los moles que he puesto, se disociarán 5 alfa. Y después los otros en las proporciones de los coeficientes. Vale, entonces diría, tengo 5, se me han descompuesto 5 alfa, ¿cuánto me quedará en el equilibrio? Pues 5 menos 5 alfa, entre 10. Tengo 1, se me han formado 2 con 5 alfa, ¿cuánto tendré en el equilibrio? 1 más 2 con 5 alfa, entre 10. Y de yodo, tengo nada, se me han formado 2 con 5 alfa, ¿cuánto tendré? 2 con 5 alfa, entre 10. Una vez que tenemos ya planteado el equilibrio con alfa, pues hago lo mismo que con x, sabemos que el cociente en el equilibrio vale la k, que me dan, y el cociente es la concentración de hidrógeno por la de yodo entre la de h y al cuadrado, ¿veis? La de hidrógeno por la de yodo entre la de h y al cuadrado. Hacemos las cuentas, pues 1 más 2 con 5 alfa por 2 con 5 alfa, voy diciendo, 1 por 2 con 5 alfa, 2 con 5 alfa. 2 con 5 alfa por 2 con 5 alfa, 6 con 5, 6 con 25 alfa al cuadrado. Fijaros que este 10, este 10 y este 10 al cuadrado se van todos, porque es 10, 10 arriba, y 10 al cuadrado abajo, o sea que se van, los 10 los he quitado. Y después, aquí me queda un binomio al cuadrado, que es el cuadrado del primero, más el cuadrado del segundo, menos el doble del primero por el segundo, que es el denominador que estáis viendo ahí, 25 más 25 alfa al cuadrado, menos 50 alfa, y eso es igual a la k, y haríamos lo mismo que antes. Este denominador lo tendría que pasar multiplicando con la k, y luego todo hacia la izquierda, de manera que me queda una ecuación de segundo grado con alfa. Haría la ecuación de segundo grado y me daría este alfa, por supuesto, el alfa me va a dar lo mismo de las dos formas, pero si me piden o me dan alfa, el corrector va a tener la solución hecha directamente con alfa, no con x. Por lo tanto, hagámoslo con alfa. Esto es lo que se disocia cada mol, pues si hubiera puesto 100 moles, ¿cuántos se habrían disociado? Pues 11,2. Eso se llama el tanto por ciento de disociación. O sea, no confundir la k, que sería la constante de disociación, porque esta reacción es de disociación, con el grado de disociación, que es lo que se disocia cada mol, con el tanto por ciento de disociación, que es lo que se disocia en 100 moles. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo general para que se os quede un problema genérico con letras, ¿cómo se plantearía con x o con alfa? Solo se pueden plantear de las dos formas cuando es de disociación, si no solo con x, ¿eh? Bueno, esto es A, que se disocia en B, C y D. Y está ajustado, cada dos moles de A me generan tres de B, cuatro de C y uno de D. Al principio me van a decir cuántos moles y si no me lo dicen le llamamos N. A veces en los ejercicios no vienen los moles, entonces hay que trabajar con letras y llamamos N siempre, siempre N, no A ni J, sino en general N a los moles al principio, y V al volumen, como son gases, el volumen es el del recipiente. Aquí no han puesto nada, cero, cero y cero. Así que A se va a disociar y en la línea de cambios que va en moles y no en concentración, ¿qué diríamos? Pues si trabajáramos con x, el coeficiente delante, ¿veis? El 2, 2x, perdería de A, de B se formarían 3x, de C se formarían 4x y de D, 1x. Si trabajo con alfa, sería menos N alfa, ¿veis esto? Alfa es lo que se disocia un mol, si pongo N se disocian N alfa, si pongo 8, 8 alfa, si pongo 20, 20 alfa. Como veis, el número que va delante del alfa no es el coeficiente, ¿vale? Sino los moles iniciales. ¿Veis? Por eso esto lo he puesto en rojo y esto también está en rojo. Esto está en azul, el 2 y el 2 está en azul. Y ahora, en función de los coeficientes, si pierdo 2, se forman 3. Pues, si pierdo N alfa, ¿cuánto se formará? Hacemos una regla de 3. ¿Vale? Si pierdo 2, podemos empezar por este, que es más fácil. Fijaros, si pierdo 2, se forma 1. Pues, 1 es la mitad de 2, así que si pierdo N alfa, se forma N alfa medios. ¿Vale? 2 es a 1, como N alfa medios, N alfa, perdón, a N alfa medios. 2 es el doble de 1, N alfa es el doble de N alfa medios. Después, esto, 3B, es el triple de D, que es 1. Entonces, se forma el triple de B que de D. Así que, si de D es N alfa medios, de B es el triple. El triple de N alfa medios, 3 N alfa medios. Y de C, 4 veces más que de D. Si N alfa medios, lo multiplico por 4, me queda 2N alfa. Entonces, acordaros, siempre tiene que estar en las proporciones de los coeficientes estequiométrico la línea de cambio. Y ahora, en la de equilibrio, pues, si trabajara con X, sería N menos 2X entre el volumen, 0 más 3X entre el volumen, 0 más 4X entre el volumen, 0 más, 0 más X entre el volumen. Pero con alfa sería N menos N alfa entre el volumen. Fijaros aquí, siempre, a ver, que sale eso y no lo veis, siempre algo menos algo alfa. Estáis viendo abajo, siempre algo menos algo alfa entre el volumen. Esta N y esta N ha de ser la misma. Siempre N menos N alfa, ¿vale? Siempre el mismo número, es decir, 8 menos 5 alfa estará mal. No lo dejéis jamás. Siempre será 3 menos 3 alfa, 4 menos 4 alfa, porque alfa es lo que se disocia, un mol. Si tengo N, se disocia en N alfa. Y después, lo demás, pues sería 0 más 3N alfa medios. Entre el volumen, pensar que estos son moles. A ver si vais a liar este 2 y pensáis que es volumen. Estos son moles, ¿vale? Que se formaba el triple de moles de B que de D. Y de D, los moles eran N alfa medios, porque eran la mitad de los que se perdían de A. Pero esto va en moles. Luego, lo pongo arriba en el numerador y abajo el volumen. Soy muy dados a decir, pues este 2 lo pongo abajo y pongo partido 2V. No lo hagáis. Matemáticamente estaría perfecto. En química, no. No lo hagáis, porque arriba pongo moles y abajo volumen. Porque si no, cuando me pidan número de moles, voy a liarlo. ¿Vale? Luego, dejo separado los moles del volumen. 0 más 2N alfa entre el volumen y aquí 0 más N alfa medios entre el volumen. Y repito, este 2 no lo bajo. ¿Qué es alfa? Lo que se disocia un mol. Por lo tanto, 2 moles, ¿cuánto se disociarán? 2 alfa. 3 moles se disociarán 3 alfa. N moles, N alfa. Recuerdo que N moles que pongo se disocian N alfa. Que el número que va delante del alfa no es el coeficiente. Por más que lo diga, veréis que luego en los exámenes muchos pondréis N menos 2 alfa y es un disparate. El 2 va delante de la X pero es que alfa no es lo que yo quiera. Alfa son los moles que se disocia cada uno. Es decir, de cada mol ¿cuánto se disocia? 0,1 o 0,2 o 0,3 o 0,8 o 0,9 lo que sea. Alfa estará entre 0 y 1. Si en un problema alfa me da 2 y pico pues ya sé que está mal. No se me ocurra en la eva o dejarlo así diría no veo el error pero soy consciente de que aunque matemáticamente no veo el error es absurdo un alfa mayor que 1. Si recuadro un alfa mayor que 1 estoy demostrando que no tengo ni idea lo que representa alfa que se llama grado de disociación. Una vez que sabemos lo que reacciona de A lo que se obtiene de cada producto pues con los coeficientes. Esto. Una vez que yo sé que va a reaccionar N alfa insisto todo lo que se forma de los demás pues en función de los coeficientes. El coeficiente de D era la mitad que el de A pues lo que pongo aquí tiene que ser la mitad que lo que pongo ahí. Y así. No confundas el grado de disociación con la constante de disociación que es la K para una reacción de disociación. Ya sabéis una reacción de disociación es una reacción donde a la izquierda hay una sustancia que se descompone en varias. Bueno, pues yo creo que con esto la clase suficiente porque es que ahora tenéis que apuntarlo todo y con eso ya es clase más deberes. ¿Vale? Ya suficiente. Apuntaros todo esto en el cuaderno ¿Vale? En las hojas vuestras para tenerlo como modelo para luego en la próxima clase hacer problemas. Entonces tenéis que tener esto bien anotado todo en limpio como lo tengo yo puesto. Y si tenéis alguna duda pues ya me las iréis preguntando.